Mi nombre es Pablo Yunis, soy el vicepresidente comercial de LAN Colombia. La verdad que tenemos muchas expectativas, esta es una muy buena noticia para la industria aérea y sobre todo en Latinoamérica. Nosotros hace años que veníamos trabajando en este proyecto. TAM, como tú sabes, es una aerolínea muy grande, la más grande en Brasil. LAN, por otro lado, una aerolínea muy potente también que venía creciendo ya en Sudamérica y con esta fusión logramos tener una presencia en toda la región y con una capacidad de expandirse al mundo mucho más importante. Nosotros hoy ya, la verdad que logramos metas importantes en términos de no solo de eficiencia de rentabilidad, sino también de tamaño. LATAM, ahora el grupo LATAM, que es la alianza de LARMAS-TAM, que ya se concretó a mediados de este año, nos transformamos ahora, por ejemplo, en la aerolínea, la segunda aerolínea más grande del mundo en términos de valor. Hoy día tú ves lo que vale la compañía, vale más de 12 mil millones de dólares, peleando ya el primer lugar a nivel mundial en términos de tamaño. Por ejemplo, si tú ves cifras como la flota, nosotros tenemos más de 300 aviones como grupo junto con TAM, entre LARM y TAM. Pasamos a tener más de 150 destinos en el mundo, o sea, ya cubrimos los cinco continentes de Sudamérica, o sea, estamos ayudando mucho a que la conectividad dentro de Sudamérica y hacia el mundo sea mucho más fácil. Una cosa importante es la conectividad, como decía hoy yo, si quiero desde Colombia, por ejemplo, en concreto, ir a cualquier parte del mundo, tengo mucho más alternativas a través de la conectividad que tiene tanto LATAM, desde Colombia al mundo, como otros países como Perú, Chile, Argentina, como la de Brasil, que se agrega a esta red, por ejemplo, que tenía LATAM. Dentro de Brasil, hoy TAM, por ejemplo, tiene más de 42 destinos que cubre, por lo tanto, yo yendo desde cualquier parte de Sudamérica, incluido Colombia, a cualquier parte de Brasil, tengo una accesibilidad tanto en términos de vuelos, itinerarios, de precios, que antes no tenía. Y obviamente eso también se replica al resto del mundo. Si yo quiero volar, por ejemplo, a Europa, o a Asia, o cualquier continente, yo tengo mucho más vuelo ahora porque lo que tenía TAM se agrega a lo que tenía LATAM, y la verdad es que el nivel de conectividad es muy fácil. También debe haber una mejora en términos de precios, porque obviamente cuando tú competías con un operador, que era, en este caso, LATAM y ahora se fortalecen, nosotros lo que buscamos es mejorar los itinerarios, y que se agregue valor, no sé, esto es el cliente, en términos de la oferta, de la cantidad de vuelos, de los mejores precios. Así que la verdad es que la noticia en general para la región es muy buena, conectamos, como decía, principalmente a Sudamérica ahora con todo el mundo de manera muy fácil.